Magnichaterspaquetes.com te presenta el hotel Los Aluxes El paquete de viaje a medida incluye Avión viaje redondo Y noches de hospedaje elegir Paga tu viaje a meses sin intereses con tarjetas Visa y Mastercard Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada Dale like y suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando nuestros paquetes de viaje ¿Quieres conocer más destinos increíbles como este? Entra ya a nuestra página web y planifica tus próximas vacaciones de ensueño No esperes más para vivir la aventura de tu vida